Hola con todos, bienvenidos a esta lección en la cual crearemos el símbolo esquemático y también el footprint del diodo 1N4004. Comencemos. Antes de comenzar, y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos, permitiéndonos administrar nuestro proyecto de forma eficaz y ordenada. Nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de los componentes esquemáticos, footprint, diagrama esquemático, PCB layout, generación de archivos Gerber, visualización 3D y mucho más. Pueden encontrarlo disponible para descargar en su versión de prueba desde la descripción del video. El diodo que vamos a crear lo tenemos también aquí en el circuito de regulación externa 1N4004. Vamos a crear tanto el símbolo esquemático y footprint. Regresamos a Altium Designer. Vamos en primer lugar a nuestra librería de símbolos esquemáticos y tomaremos este modelo como referencia. No lo vamos a crear de este cero. Vamos a tomar este diodo LED y simplemente vamos a cambiarlo. Así que vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar 1N4004 y le damos en OK. Está vacío. Regresamos por aquí. Seleccionamos, CTRL-C, CTRL-V. La grilla está demasiado fina. Presionamos G. Ahora está a 50 milésimas. Y por aquí vamos eliminando lo que no corresponda. Vamos a verificar ello. Este de aquí vamos a apropiar. Es el pin número 2 o el ánodo. Y por aquí vamos a verificar pin número 1 o cátodo. Es muy importante recordar ello. Entonces aquí ya lo tenemos. No tiene footprint. Vamos a crearlo. Vamos a proyectos. Vamos a nuestra librería de footprint. Vamos a tools. Y creamos un nuevo footprint. Vamos a colocar los pads. En este caso comenzamos por aquí. Y por aquí. Seleccionamos este. La distancia de separación de los pads es de 7 milímetros. Vamos a propiedades. Estamos trabajando en milésimas. Vamos a cambiar ello. Presionamos la tecla Q. En primer lugar colocamos aquí 1. Designator. La distancia de separación. En X debe ser de menos 3.5. Por aquí vamos a observar. Que el diámetro del agujero. O mejor dicho el diámetro del pad. Vamos a colocarlo como 1.6. Y 1.6. El diámetro del agujero. 1 milímetro. Correcto. Seleccionamos este otro. De igual manera. Número 2. Diámetro del agujero. 1.6 milímetros. 1.6 milímetros. Diámetro del agujero 1 milímetro. Diámetro del pad. 1.6 milímetros. Seleccionamos. Hemos olvidado colocar la distancia. Aquí debe ser de 3.5 milímetros. Correcto. Vamos a crear ahora. Un rectángulo que va a representar el cuerpo de nuestro diodo LED. Va a tener un ancho de 9.8 milímetros. Por 2.6 milímetros de altura. Entonces. Vamos a la herramienta línea. Nos vamos a situar. Aquí en el punto 4.8. 4.8 en X. La grilla está demasiado fina. Vamos a cambiarlo. En este caso a 0.1. 4.8. Vamos a buscar ese punto. 4.8 aquí justamente. Y en Y debe ser de 1.3. Exactamente aquí. Menos 4.8 menos 1.3. Vamos aquí a 4.8 menos 1.3. Subimos. 4.8. 1.3. Y por aquí. 4.8. 1.3. Y cerramos. Colocaremos también las marcas del diodo. Para que nos indique cuál es el cátodo y el ánodo. En este caso colocaremos la marca del cátodo. Para ello debemos recordar cuál es el pin del cátodo. Podemos regresar a nuestro símbolo. Este de aquí es el que tenemos que marcar. Propiedades. Es el pin número 1. Quiere decir que la marca debe estar al lado del pin número 1. El cátodo. Verificamos aquí. Este es el pin número 2. Correcto. Entonces la marca debe estar aquí. Al lado del pin número 1. Herramienta línea nuevamente. Seguimos en la capa Top Overlay. Vamos a colocar una distancia de 1.7. Aquí. Y la otra línea debe estar a una distancia de 2.2. Todo con respecto al centro. Esta línea 1.7 de distancia con el centro. Y esta otra 2.2 con distancia del centro. Ahora colocaremos el modelo 3D. Que vendría a ser este de aquí. De igual manera vamos a copiar ese texto para colocarlo como nombre de nuestro footprint. Le damos en abrir. Y colocamos. Skate. Vamos a la visualización 3D. Y tenemos que rotar. Seleccionamos. Vamos a propiedades. Vamos aquí a colocar 270. 180. 180. Y por aquí voy a colocar a 1.8 milímetros. Seleccionamos. Y lo vamos a colocar en el centro. Presionamos la tecla 3. Y vamos a verificar que estén alineados los pines con los pads. Está correcto. También debemos de verificar la marca. Debe coincidir con el modelo 3D. Por aquí tiene la marca del diodo. Y también podemos ver en el silkscreen que la marca coincide. La dirección es correcta. Le damos en guardar. Vamos a PCB Library. Vamos a cambiar el nombre. Doble clic. Y colocamos diodo 1N4004. La distancia de separación 7 milímetros. Ahora vamos a conectar este footprint con el símbolo esquemático. Vamos a proyectos. La librería. Vamos a darle doble clic. Por aquí no hemos colocado el designator de diodo, sino de interrogación. Y simplemente copiamos también esto por aquí. Correcto. Guardamos. Y ahora agregamos el footprint. Browse. Y lo tenemos por aquí. Ok. Ok. Y guardamos. Correcto. De esta manera hemos completado con este símbolo. No lo hemos hecho desde cero. Hemos utilizado el símbolo de nuestro diodo LED. Vamos a continuar con los componentes que están restando en las siguientes lecciones. Gracias. 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 Gracias.